Esta madrugada fue encontrado el cuerpo descuartizado de un hombre no identificado debajo del puente vehicular de Boulevard Revolución y calle Mariano López Ortiz. La delegación Laguna 1 de la Procuraduría General de Justicia del Estado informa que a las 2 de la madrugada se recibió el reporte sobre dos bolsas negras de plástico con restos humanos en el lugar mencionado, a donde acudió más tarde el agente investigador del Ministerio Público de Delitos contra la Vida y la Salud Personal. Los representantes de la Procuraduría de Justicia localizaron las bolsas de plástico y en la primera de ellas encontró el tronco del cuerpo de una persona del sexo masculino y en la segunda bolsa las extremidades. Hasta el momento la Procuraduría no tiene la identificación del oxiso.